Vamos Hola ¿Qué estamos haciendo hoy? 4x4 4x4 Último día, ¿no? Último día Última excursión Hoy puede ser que David se despierte Ah, hoy ya en la última Sí, ya en la última La segunda ¿Cuándo sería Juan Martín? ¿Trodador, Bolsón? Eh, Bolsón no ¿Trodador? ¿Qué es muy chico todos los días? Sí ¿Cuándo están botonciones? ¿Cuándo están botonciones? ¿Cuándo están botonciones? ¿Cuándo están botonciones? ¿Cuándo están botonciones?